Está grabando, ¿vale? Sí, a la vez. ¿El doctor Magdalena se puede abrir? Vale, palanca aquí al mismo tiempo, mira. No tenemos ahí la... Ya, 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 ya. Espérate, hay que tirarle, si no le vas a hacer daño la cabeza, ¿eh? Escúchame, tú ya te veo con la pata que abre. ¿Qué la tienes ahí? ¿Tiene una de estas? Pues yo tengo uno aquí. Acabo de coger otro, me voy a estar. No sé si hay dos o no. A mí me han llamado a departar. Ya lo tenemos ahí, pero estamos aquí. Mira, pide pa' acá, que me da la telefección. No hay nada, pues entonces es este. ¿El Jamalito dónde está? ¿El Jamalito por qué dice que...? Es el Jamalito, no me ha llamado a Jamalito. Lo ha llamado a Parjana, dice que no. No, no. ¿Queremos llamar de aquí? ¿Qué? ¿Eres tú? A ver, se piensa que era Jamalito, coño. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¿Está mal que llaman a volar hacia barba? La normal que te padece que está... ¿Sale? ¿Sale ya? Ya, 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 ya. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Eso está mal lejos? Sí, 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 sí. ¿Echad una mano, Fran? Cuidado, cuidado con las piernas. ¿Eh? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Dame, dame la cámara, dame la cámara. ¿Está bien? Sí, vale. Un 300 dólares. O sea, que se pone de pie, se pone de pie. Ahora te llamo, ¿vale? Toma, tomate. Tomate, tranquilo. Yo pensé que había jabónito que me ha llamado en Coce. Coce ha sido otro. Ayer no me ha llamado. Yo es que no he encontrado el otro teléfono. Si es que me has colgado en un momento. Y te estoy escuchando y te digo, UROB, venía en CERN. Vamos, amigo. Venga, venga, venga. Coge los culos. ¿Quién tiene cuatro? Ya tengo cuatro. Venga, levanta. Tampoco está tan mala ahí. Venga. No, no estoy tan, tan... Venga, venga, venga. Venga, venga. Que se ha quitado el recado, rato. ¿La coña? Si tú has mirado más, ¿no? No, no he mirado más, pues. Si aguantan en el microllón no va a nada. Ah, empalado está allá, ¿no? Venga, venga. Venga, venga. Está de por allá, ¿no? No, no pasa nada. Venga, no pasa nada.